Vietnam ocupa actualmente el cuarto lugar mundial, primero en el sureste asiático y segundo en Asia. En cuanto a la exportación de productos acuícolas, sus productos están disponibles en más de 170 países y territorios en todo el mundo. En 2018, la producción acuícola de Vietnam alcanzó más de 7,4 millones de toneladas. Y el valor de las ventas al exterior de este rubro superó los 9 mil millones de dólares. La cifra récord registrada hasta el momento. Este año, Vietnam continúa realizando esfuerzos para elevar el valor de las exportaciones a 10 mil millones de dólares. Lo que equivale a un aumento de más del 11% interanual. Para cumplir este objetivo, se centrará en acelerar la reconstrucción de la producción, impulsar la conexión de las actividades en las cadenas de valor e implementar con eficiencia un plan de acción nacional con un programa integral para el desarrollo de la industria del camarón hasta 2025.